Carajo, esa vaina que revelaron que en un cementerio Bogotá Como que la policía utilizó los hornos crematorios pa' acabar, quemar Y no dejar rastros los cuerpos de los vándalos y terroristas De donde baja durante el autodenominado paro nacional Que no fue otra cosa que una sublevación de mestizos urbanos desechables Merece toda mi atención y aprobación De ser cierta la vaina tan espectacular, Ala Esta práctica revela talentos inéditos en las proezas de desaparición forzada del enemigo interno y barrial Darlos de baja y luego tostarlos en hornos es de una factura incomparable, caray De un brillo, creación e imaginación a la altura de unos amigos queridos en la historia de Alemania Cuyo nombre no menciono acá, pa' que no se me venga encima ese mamerterío jarto de los derechos humanos Una de las prácticas más sabias de la historia del aseo social Ha sido la incineración de terroristas subversivos y gentes satánicas vivas o muertas La inquisición debido a la necesidad de pan de los obispos no utilizó hornos sino hogueras Donde quemaron a un poco de brujas feministas y a sus amantes los sucubos infernales de los rituales independentistas afros y minueros Y lo de quemar a los desaparecidos o deportados Pues ya sabemos el éxito de esa inmensa campaña por los lados de Auschwitz Acá tenemos pues unos antecedentes fundacionales como los de mis hermanos Paracos en el Catatumbo Pero ya hacerlo en plena Ciudad Bolívar revela talentos inéditos y una tendencia pedagógica de debido terror policial Que es tan buena pa' contener a camines marxistas Enchido de orgullo de Dios y patria ante eventos que sobrepasan en osadí y en creación a los propios falsos expositivos Y debo gritar balas señores y carbón pa' los hornos carajo pa' todos los hornos Uy Café Picante